Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 6 de septiembre del 2017. Son las 8 y 24 y a estas horas los futuros apuntan claramente a una nueva apertura bajista. CAC, DAX, EUROSTOS, IBEX bajan todos por el estilo, cerca del 0,40%. Los futuros americanos en el globex se recuperan, pero muy ligeramente, apenas apreciable. En divisas todo plano, muy poco movimiento tras el fuerte descenso que tuvo ayer el dólar contra prácticamente todos los cruces. El euro sigue fuerte, malo para las bolsas europeas, 1,1920. Y eso que le frena el hecho de que se cree que mañana la reunión del BCE, que es un factor decisivo, un factor que pone nerviosas a las bolsas, la reunión del BCE, se espera que en esa reunión no haya demasiados cambios debido precisamente a la fortaleza del euro. Los bonos los tenemos moderadamente al alza. El oro se calma tras unos días de fuertes subidas y el petróleo, aunque está calmado, con una bajada del menos 0,04%, pues no podemos pasar por encima sin, aquí tenemos el gráfico diario, sin dejar claro la fuerte subida de ayer, una subida de casi el 3%, porque se están recomponiendo todas las factorías que refinaban petróleo en la zona afectada por el huracán Harvey, con lo cual este factor que había sido negativo para el petróleo, al restaurarse la normalidad, pues ahora le está favoreciendo. De nuevo se va a volver a encontrar con la dificilísima zona de resistencias que le forma la media de 200 y el nivel psicológico de 50. Volvemos a estar afectados por Corea del Norte para no perder la costumbre. Sigue la escalada verbal. Ayer Corea del Norte dijo que todo esto que le están mandando a Estados Unidos literalmente son regalitos y que le va a mandar otro regalito y según la inteligencia de Corea del Sur y la americana, pues parece que esta gente estaría preparando otro lanzamiento de misil seguramente en el entorno del 9 de septiembre, que es el sábado, que es una fecha importante, festiva en Corea del Norte. Luego puede ser que más o menos sobre esa fecha haya otro lanzamiento de misil que incremente la tensión. Los mercados ya saben, se lo toman con un cierto nerviosismo, pero sin llegar ni mucho menos al pánico. Lo que más nos está influyendo, sobre todo en la apertura, al margen de todo este lío perpetuo de Corea del Norte, el lunes se reúne otra vez el Consejo de Seguridad de la ONU, pues evidentemente es el mal cierre de ayer en Estados Unidos. Aquí vemos la vela que hizo el Standard & Poor's, un mal cierre en negativo, pesó mucho el sectorial financiero, que fue la clave de todo, los bancos están en el punto de mira, hoy habrá que estar atentos también en Europa, porque el sector financiero es el que nos está haciendo daño de verdad. Ayer lo hizo en Europa y lo hizo en Estados Unidos, menos 2,2% bajó este sectorial ayer, en el Dow Jones, los dos bancos con problemas, y el Dow Jones además se vio muy especialmente afectado por el desplome de United Tech, que cayó 5,69% tras anunciar la compra de la firma Rockwell Collins. Menos 5,69% con el sistema de ponderación que tiene el Dow Jones, pues realmente le hizo bastante daño, no queda la menor duda. Todo este problema del sectorial bancario, pues vino por una serie de declaraciones de miembros de la FED. Breiner, sobre todo la gobernadora, fue muy dovis, dejó muy claro que no quiere que se suban más los tipos de interés. Luego, más tarde, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis habló exactamente la misma línea y esta madrugada Kaplan, también de la FED, dijo que la Reserva Federal tenía que tener prudencia para subir los tipos de interés. Parece que empieza a crearse un consenso en la FED de no subir tipos este año, muy posiblemente pues también influido por el huracán Harvey y los tremendos daños que va a causar, que hay que recordar, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. También recordar que las manos fuertes de momento en Estados Unidos, según nuestro conteo, siguen sin estar en mercado. Este es un factor muy importante que no debemos olvidar. Esto tiene muy pocos fallos siempre, es uno de los temas, de hecho, que hablamos en el máster largo y tendido y lo analizamos desde todos los ángulos. Por cierto, recuerdo, nos estamos acercando al final de la matrícula para el máster, para quien le pueda interesar. Tenemos, además, que comentar, al margen de recordar esa cierta tensión que hay con todo lo del BCE para mañana, que esta problemática que tienen los bancos, bueno, me he quedado a medias en la explicación, al decir la FED todo esto, los tipos de interés no van a subir y esto significa que no se va a ampliar el margen de los bancos. Y encima en Europa, pues con la subida del euro se cree que el BCE tampoco va a ser demasiado agresivo, de ahí que los bancos estén tan débiles. Y hoy, por ejemplo, pues Goldman esta mañana baja la recomendación de CaixaBank de comprar a neutral. Como vemos, problemas para el sector bancario. Veremos cómo se comportan hoy. Van a volver a ser la clave. Gracias y hasta luego.